En México las mujeres han ganado un lugar central en las policías comunitarias y ciudadanas en el estado de Guerrero. Solo en el pueblo de Saltianguis, de 7.000 habitantes, hay 100 féminas patrullando las calles sin sueldos ni garantías. Nos informa nuestra enviada especial, Paula Mónaco Felipe. Estas mujeres son amas de casa y madres de familia, pero también forman parte de la policía ciudadana. En el estado de Guerrero recorren las calles y arriesgan la vida cada día. Si voy a morir, pues como yo les he dicho a mi familia, a mi esposo, si voy a morir, voy a morir luchando y dándole la seguridad a ustedes. Rosy pide ocultar el rostro porque teme represalias contra su esposo y sus seis hijos. Debido a las extorsiones del narcotráfico, tuvo que cerrar el negocio que con mucho esfuerzo había iniciado. Bajó la persiana y tomó las armas porque, dice, las autoridades no cuidan a la población. A uno le han hecho cosas malas y uno dice, no, ¿por qué nos vamos a dejar? Ya no, ya no es justo que nos dejemos. Aquí, en el pueblo de Jaltianguis, son cerca de 100 las mujeres que trabajan voluntariamente y sin sueldo para mejorar las condiciones de seguridad. El nivel de participación de la mujer ha aumentado impresionantemente en las asambleas, en las escuelas, en todo tipo de asambleas, siempre vas a ver más mujeres que hombres. Se han abierto paso también en otras regiones de Guerrero. En zonas campesinas e indígenas como la montaña, han cambiado las costumbres que las relegaron durante siglos. Es una idea que nos metieron las mujeres aquí en las comunidades, es decir, que solamente nos debemos dedicar al rol de la familia, a lavar trastes, a no estudiar, a no conocer. Entonces, todo eso, cuando uno modifica su pensamiento, pues empieza a aspirar a otras cosas y a demostrar que se puede cambiar. Las mujeres caminando, por la paz están luchando. En este estado, uno de los más pobres de México, las organizaciones de seguridad comunitaria tienen 18 años de historia y siempre han tenido a mujeres entre sus filas. No más injusticia, no más violencia, nosotros estamos luchando por eso. Patrullar, tomar las armas, pero también promover la organización social, son los objetivos que unen a las integrantes de las diversas organizaciones. Policías ciudadanas y comunitarias, con presencia en 47 de los 81 municipios de esta entidad. ¡Nunca más un México sin nosotros, mujeres! Paula Mónaco, Felipe Telesur, Estado Guerrero, México.